En sesión de trabajo del Comité Estatal de Vacunación, integrado por autoridades del sector salud estatal y federal y del ejército mexicano, sus integrantes votaron a favor de la estrategia con dos centros de vacunación, el Parque Bicentenario y el Ecrocentro Expositor para realizar la vacunación de los adultos mayores para el COVID-19 del municipio de Querétaro en una jornada que abarcaría de lunes 5 al domingo 11 de abril en un horario diario de 8 de la mañana a las 16 horas. De acuerdo a un comunicado oficial de la Secretaría de Salud en el estado, se informa que el Ecrocentro Expositor del estado cuenta con una capacidad instalada para vacunar hasta 1,700 adultos mayores por hora y hasta 12,000 al día, lo anterior en jornada programada de 7 días para lograr una meta de 71,000 adultos vacunados. El Parque Bicentenario cuenta con una capacidad instalada para vacunar hasta 600 adultos mayores por hora y hasta 4,200 al día, lo anterior es una proyección para una jornada programada de 7 días para lograr una meta de 27,000 adultos vacunados. Las sedes cuentan con área ya establecida, amplias que garantizan estacionamiento suficiente para los vehículos en los que se transporte a los adultos mayores, así como áreas techadas y ventiladas que permiten la colocación de los módulos de vacunación respetando las medidas propias por la contingencia del COVID-19. De igual manera, se cuenta con el apoyo del gobierno del estado para garantizar el transporte desde las diferentes delegaciones hasta ambas sedes, así como el regreso, lo que va a facilitar la movilidad de todos aquellos adultos que no cuenten con un vehículo. La población del municipio conoce y ubica ambas sedes al tratarse de espacios de recreación, por lo que se exhorta a la ciudadanía de los municipios de Querétaro y San Juan del Río a estar atentas e informadas sobre las sedes a través de los sitios de internet oficiales de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal en Querétaro. Imágenes de Francisco Contiveros, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.